Mi nombre es Alejandro Martínez Vargas y soy anunciado regidor del municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Señor regidor, muy buenas tardes, gracias por su tiempo que nos está brindando. Sé que son momentos muy rápidos, que tiene que estar por todos lados. Bueno, la principal función de esta entrevista es el deporte, tanto como la lucha libre y el gobierno o la política están ligados. Tiene usted una explicación. Así es, es una actividad muy importante la lucha libre, aparte del deporte y lo que representa. Yo creo que todos nosotros, todos los mexicanos, en algún momento de niños tuvimos un ídolo, un luchador. En su momento, El Santo, Blue Demon, es una especie de mostrar la lucha del bien contra el mal. Hay quien le echa las porras a los técnicos, a los rudos, y es un espectáculo que gusta mucho. Es una especie de acercamiento de sus ídolos hacia los niños y a la gente general de este municipio y creo que del país entero. Siempre vemos en las campañas políticas, no importa partido, que está siempre la lucha libre, alguien enmascarado. Es algo muy representativo, tanto para el mexicano como para llamar la atención y generar atracción hacia un candidato. ¿Eso es viable? Sí, de alguna manera está siendo muy viable, porque uno tiene que dar la imagen de un funcionario que va a trabajar con su comunidad. En este caso en Ecatepec tenemos una comunidad bastante amplia de luchadores. El darles trabajo a ellos, a mismos vecinos, con un espectáculo que nos va a atraer a la gente, es doble punch. Es decir, si tú te traes un luchador de Tlaxcala y viene aquí, la gente también va a ir al evento. Pero el hecho de que sea un luchador de aquí, de Ecatepec, es una ayuda mutua. Tú muestras al ídolo de la comunidad y la comunidad se identifica con sus mismos vecinos. El gasto de campaña, el gasto político o de programa se queda en el mismo municipio. Eso es algo que a mí se me hace muy importante, que los dineros que se manejan en una campaña o en un evento público se queden en el mismo ayuntamiento. También siempre va aliado el deporte. Muchos han querido, una de sus plataformas, disculpe, ha sido siempre el deporte. ¿Usted ha tenido alguna plataforma para el deporte? Sí, sí, efectivamente en mi campaña realizamos, cuando fui para Regidor, realizamos luchas libres, casi era una diaria. Y la respuesta de la gente era muy, muy importante. Realmente es un hermanamiento entre el deporte que aleja a los jóvenes de las drogadicciones, que le da a los niños una imagen, vuelvo a repetir, de gente sana, de gente que se ejercita, de gente que se alimenta bien, de gente que se prepara para una actividad. O sea, va ligado completamente y esas soluciones hay que apoyarlas. Otra, perdón, desligando un poquito, sí conoce al luchador Black Terror, Black Terror Jr. Claro que sí. Sabiendo, bueno, ha sido nuevo campeón, o de una marca o una empresa muy prestigiosa. Así es. ¿Alguna felicitación para él, algún mensaje? Sabemos que usted es un buen conocido de él y que han tenido una buena amistad. Claro que sí, claro que sí. Black Terror fue de los ídolos que yo le echaba a porras, su padre. Ahora Black Terror Jr. sigue con esa casta de campeones. Y la verdad es un gran amigo, es una persona a la que yo le auguro mucho éxito con su empresa que está haciendo. Está llamando mucho la atención de los niños de Catepec, yo creo que es de los hijos de Catepec, de Coacalco, de Tultitlán y de buena parte del Estado de México. Un saludo, un abrazo y estoy seguro que va a seguir participando, porque lo que él hace es digno de resaltar. Que los niños tengan una imagen de una persona que hace un deporte y que se dedica a hacer algo bien. Ya para finalizar, ahora sí que sabemos que también tenemos corto de tiempo, ¿algún mensaje para la gente de Catepec? Los invito a que vayan a la lucha libre, es una empresa que da empleos, es una empresa que le da diversión, es una empresa que les da ejemplo a los niños y es una manera de sacar el estrés muchas veces. Los invito a que vayan a visitar este tipo de eventos y Black Terror, yo seguro que nos estará haciendo eventos muy seguido aquí en Catepec. Les agradezco mucho su tiempo. Estoy a suerte.